Así están las cosas. En Celaya sí hubo problemas. La regidora, la directora de turismo municipal, Jessica Garza, y su coordinadora de promoción, Araceli Torres, habrían violado el reglamento del Consejo Municipal de Turismo al no pedir aprobación para la salida de sus dos momias del museo. Finalmente fueron las que se llevaron a Mazatlán. El regidor priista, Jorge Montes González, dijo que serán llamadas a cuentas para preguntarles porque están tomando decisiones que exceden sus atribuciones. Hasta sanciones podría haber, según el Edil. Nos enteramos por los medios de comunicación. Hoy me estoy presentando en la dirección de turismo. Hablé con la encargada de las momias, del Museo de Momias, y parece ser que por medio de un oficio dirigido por la directora, prestó las momias. ¿Esto es correcto? Yo creo que no, yo creo que estamos en la investigación del asunto, y quien tenga responsabilidad y que no haya cumplido con sus funciones, pues tendrá una sanción.